Bueno pues damos inicio a la segunda parte, tenemos a Cachilla almorzando y lo está guardando en la bolsa porque no le dio tiempo, le pasa que hay que calear algo siempre, entonces tenemos aquí a Malvin ya repartiendo la comida, ya van a disgustar de un rico platillo, ay 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 que opinan muchas del casamiento, está bien o no está bien verde, vos ya estás casado, Cachilla vos ya estás casado está bien o no está bien? bien está bien, por qué? ah pues porque la verdad es que ponerle que en un hogar el casamiento es muy importante, bueno si uno quiere llevar las cosas, como nosotros decimos en Padua, o sea el que se casa por los civiles está bien, el que se casa por la iglesia también está muy bien, ya que pues el que cree en Dios ustedes sabrán de que es muy bueno verdad? hay prosperidad, hay prosperidad mi verde como te tienes casado? pues calidad vos solo que ya casado uno pues tiene ciertas responsabilidades, en primer lugar el casamiento es bueno verdad vos pero ponerte a pensar que si ya con el tiempo uno no es que piense mal verdad pero con el tiempo surgen problemas, ya es más serio el problema, o sea que no te puedes alejar tan fácil, sino que ya te quedas por el compromiso que ya firmaron y por el compromiso que dices delante de Dios también, o sea que ya no es por amor va? o sea que es mejor estar solo o así acompañado nada más? la verdad que no, la verdad que no, la verdad que como si es el mejor, ese no es de aquí la verdad si no, porque ya ahorita casado vos madre si te quieres ir con otra o al revés va? ya hay que gastar para el divorcio exactamente, no solo el divorcio sino lo que vos has construido en el tiempo que has estado conviviendo con ella es partes iguales, en cambio mientras esté solo unido pues decirle bueno suficiente con el dinero que le voy a pasar a mis niños para empezar ya vamos a empezar con el litro y medio, partes iguales eso ya ves mira, y no está con la comida vuestra, partes iguales o sea que aquí medio terreno cada uno y nadie, nadie va a estar peleando todo el dueño porque ponerle que si él se va con otra la mitad del pedazo de terreno aquí hace la otra casa a ella y va a estar viviendo la parte siempre de la casa y todos los gastos de los hijos si, también va también depende de quien va a ser quien se va a separar a él le van a dar que tiene que pagar si es la mujer o si es el hombre si, así está escrito si porque si usted abandona al esposo tiene que pagarle gastos ahí está escrito en la biblia bueno ley ya averigüe eso porque sabe que rato menos le toca a él ah no si ley yendo le va a estar bien se había informado bien que te gustaría casarte vos, pero no conmigo o no que con tu lugar de repente con vos con la bocita vos ah pero con la bocita ah bueno y la cachilla la cachilla esta aprecio ya sabemos que con la bocita pero es la ley quiere que lo confunda con una osa no hasta así le hace a ley ayy con la bocita jajaja jajaja nada que ver hasta con su brincamiento a pura ley quiere que le diga no con vos no no nada que raro macho vos Marvin como tratas a tu mujer? de mujer? de vieja? de ñora? eh o de balecita de amor, bebe, osita jajaja pues yo le trato de mamá jajaja ah para mamá a mamita de mamá ahh para decir don Julio si siente otro don Julio mamayita o sea el que dice mamá es y siente la mamá aquí jajaja Die Bgoing La buena o sea, mamá aquí está esto o mamá? Si, mamá que está esto? Como que no va a... Yo le digo de cariño Ah, de cariñito Mamá está acá No sé, ese es raro, mamita sí? Sí Mamita sí Mamita le decís? Sí Ah, mamita Mamita o... Bueno que... Hay unos lugares también ustedes que yo he escuchado Vieja Vieja, viejita Vieja, ¿cómo se llama? Bien Oye, tu señora Ah, yo? Vieja, ya vine Sí, pero eso es de cariño No es de cariño Pero por qué es vieja? Si está joven todavía No, eso no es un decir Es una palabra ¿Tu voz cómo tratás? Ah, pues yo de Tocho Moroche un poco acá No, no lo que se me atraviesa la voz ¿Cuál es la palabra? Tocho Moroche, ya vine, le decís vos Ah, pues aquí entre nosotros Ah, no hombre No, hombre O sea, de todo Pues un poquito Yo te he aprendido cómo tratar ¿Cuál es la palabra? ¿La traviesa? ¿Más vieja? ¿O si no? Lo más común Osita Decirle osita No, mala onda No Esta es mi hija Mi hija No... Pero yo cuando te decía a tus hijas que ya llegaste No No... ¿Cómo? A todas Lo que le den ¿Qué quiere decir, cachilla? No, en serio Es que... Yo si le digo veces a la mujer, va vos Pero de cariño, va mi hija ya viene Ahora si no, mi hija Y... Va Pero porque yo era viva de que no estaba Porque si yo hablo así, va... Está jodido O sea que vos de mamita Sí, de mamita, o sea... ¿Caley no le fue a golpe Caley? O sea el nombre casi no Pues las dos cosas casi iguales Porque... A veces cuando estoy de buena, de buen humor Pues... Este... Mamita, mejor te hacerme esto O cuando a veces... No te... Andas de mal ¿Mano de mal? ¿Aquella mejor te hacerme esto? Jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja Jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj mi gordo que mi panzón que mi botija o no sé mi bebito digo que así le decía la señora de la canción a este como se llama y por eso inventaron la canción mi bebito ese es porque así trataba una mujer a otro no tengo como la digamos que el historial que ustedes tienen que están montados y ya nos llevan todo bien bueno ella no lo sabía si yo te contara dijo que no ya no contaste porque te lo diré y aquí solo nos mandan todo se está quedando aquí va dijo don julio para que ella no se va a enterar de eso verdad no don julio no se preocupe esta tiba llegando y venga para acá que no guardan secretos hombre bueno pues como pueden ver aquí muchachas tenemos aquí un montón de rosas que marvin fue a comprar y quiso hacer este detalle esta alfombra roja más sobre todo la mesa también como no había palmantel traemos rosas la mesa roja ahorita tiene que cantarle marvin y con esta rosa roja una canción que le quieres cantar a tu mujer antes de que recuerda que estás celebrando estamos más felices nosotros que vos tomaste poco de agua marvin y la bajaste así suave bueno yo que les quiero decir se va a inspirar dice bueno hay que que se inspire pues salte al pecho paloma y hunda la panza que sean pedacitos el ejemplo no se va si quieres cantar ahorita va a decir dame más gasolina no hombre ¿cuál sería? este cuando pienso en ti las temerales ahí está la tristeza crece tus recuerdos llevo en mi corazón y quisiera verte cuando pienso en ti cuando pienso en ti ahí está ahí está ahí está ahí está si yo me lo voy a decir cuándo te veré otra vez ahí estamos si porque el video te hubiera salido como te vas a ir por el norte cierto cierto te hubiera quedado como el río al dedo mirá ah dios mío ya mucha me la voy a practicar bien bien eso para el mero día para el mero día se la voy a bueno entonces contarnos Marvin como sería todo esto entonces sea cuánto tiempo cuánto o cuando va a ser o más o menos ¿Esto es de volada o aquí entre dos años o un año? Esto es lo más pronto posible Lo más pronto posible ¿Es broma o no es broma? No, pero esto no O sea que te casas sí o sí Sí Media vez la Kaylee diga que no Sí Media vez la Kaylee no diga que no Sí, media vez ella diga que no ¿Cómo se? Que no diga que no Media vez ella acepte casarte conmigo Media vez que antes ella aceptó más que todo Sí pues Por eso nosotros más que todo pues anteriormente cuando yo nomás me junté con ella pues Yo le platiqué de eso para que si nos casábamos o qué Entonces ella me dijo de que Viviéramos así un par de meses me dijo Pero los meses se cumplieron en años En años Ajá y esto gracias a Dios el 15 de noviembre cumplimos nueve años papi Nueve años Nueve años de vivir y Vivió una vez ya Primeramente yo diría que tal vez para esa fecha ya Ya esté todo normal Ya nos hemos casado todavía no De repente si no pues como quieras se hace este año obligadamente va Sí, obligadamente No o sea que como quien dice sí o sí va Obligatorio Andes que te repintado La decisión ya fue tomada Entonces va a ser a lo grande a lo pequeño o como va a ser Va a ser vestida de boda o Es que hasta donde alcancen a los chamarros Si alcanza para lo grande pues para lo grande si alcanza para los pocos A lo pequeño Pero con mucho amor Y con mucho amor Lo importante es que estás dando el paso va Sí Ah bueno entonces si estaría bien ahí Bueno Entonces comemos mal porque yo miro que no has comido mal ¿Ya terminaste? ¿Ya terminaste? Ah tú No es que yo pensé que vamos a platicar con nosotros No O sea que si había un poco de hambre Sí lo de la atención Bueno Entonces si este Vamos a dejar este video hasta acá muchachas Nos vamos a retirar Vamos a dejar aquí a Kelly y a Marvin pues que Platiquen un ratito a ver que Que se dice Que se dice Vamos a platicar bien bien para ponernos de acuerdo Exactamente de eso se trata ahora porque Ya Ya es tarde va Ya la batería del teléfono se me va a terminar también Así que nos vamos a marchar Marvin Kelly pues felicidades por esto verdad Yo también pensaba que era una broma Pero ya que es todo Si quieres este Si que suerte Adornos para arreglar tu bodada Yo me encargo de hacerte Ah está bien Que te duro Si Nosotros nos ponemos al día no te preocupes Si es cierto Donde sea solo avisarnos Llamar al número que aparece en pantalla Y Un número de emergencia Exacto Entonces si Marvin Suerte y buena suerte Suerte Así que Felicidades Marvin Yo creo que Todos merecemos ser felices Si vos sos feliz casándose pues Siempre buena suerte Felices por siempre O sea que Uno es feliz casándose No hombre O sea que si él se siente casándose feliz Se siente feliz casándose Está bien va Porque nadie lo está obligando Eso nació de él Él nos dijo Fíjense muchachas Que yo me voy a Le voy a proponer esto A mi mujer Entonces Quiero hacerle una sorpresa Y pues Se comenzó el plan Entonces No se donde la fuiste A dejar O a guardar No Este Más que todo Pues Yo con Con cazaquitas Me la lleve para pagar Pondaje de papa Ah Para preparar todo eso Si como una Como una hora y media Ahorita vengo Voy a hacer un mandado Le dije yo Y la dejé ahí Pues ni se imaginaba La dejaste aguantando hambre Todo lo vino directo El grano Alarán Pues No te habían dicho así Solo por la comida Te digo que si era un no No hay comida Solo por que no te sintieras mal Si en un caso Te dicen que no Al rato me avisamos Venimos rápido a grabar De una vez A cancelar el contrato De una vez Buena suerte La batería se me está a punto De acabar Así que 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 se la pasen bien Hoy en la tarde Mañana y siempre Así que adiós Adiós wey